Música Vengo a reventar tu cruz de mierda Tu rap de club, tu verborrea Tus pintas a todo lo que representas Voy a hacer que sientas Todas y cada una de las puñaladas Que salen de esta boca enferma En forma de tormenta Tú un herrero que cuentas ¿Qué coño cuentas? El que mucho habla ya no anda por su cuenta Drama nacera, sangre en reyertas Abusos, condenas Madres desesperadas llorando en sus puertas No quiero tu cielo, nena Del infierno soy reo, cumplo condena Encadenado a mi libreta voy Y revientan sirenas Acaso de este poeta, de este mi boy Emparador de toy soy El bozal de tu mentor El final del traidor La astucia, el valor La maldad Tu temor Hip hop solo mi motor De-de-de-derra fenómeno Cuantas balas para tan poca puntería Tú don't even know that Fuck, fuck, fuck I came the ring Once again De-de-derra fenómeno Cuantas balas para tan poca puntería Tú don't even know that Fuck, fuck, fuck I came the ring Once again Quiero escribir y no sé ni por dónde empezar La verdad Hoy es de esos días en que mandaría a tomar por culo a todos y a todos a cagar Hoy no soy luz, papá Mi corazón psíquico al preparo la instrumentación para el ritual terrorista mental Con los ojos del hambre lo empiezo a crear Harto de gritar desde el pozo de la suerte y el azar Experto en entrelazar y telar Vi volarse, volar y mantener la profundidad Lo hago sin más y me sale solo Suelo Mantener la idea Luego Consigo lo que ambiciono Aún sufriendo de abandono Ya no sé ni a cuántos grados De abajo Por los caminos reales Nadie atajo A mí me trajo al rap Doña María del Pilar Paso Para todos los demás Cheque al subsuelo De-de-de-de-derra fenómeno Cuantas balas para tan poca puntería Tú don't even know that Fuck, fuck, fuck I came the ring What's a gay De-de-de-de-derra fenómeno Cuantas balas para tan poca puntería Tú don't even know that Fuck, fuck, fuck I came the ring Yeah De todas maneras no hay a dónde escapar Estás hablando de lo que ellos quieren Es como en una peli colgando del piso No sé cuánto con ventosa Y el sistema funciona como adictos a la nube rosa Poco a poco estaba adentro Y no sé cómo en su coño crecian las minas Y en su alma dunas de cloro Yo quería salir de allí aunque no del todo ¿Entiendes esa mierda o no? Vuelvo a ser yo, take your gun Van a hacerle daño hasta tus muertos Primo No más mentirme ni quieres jugar conmigo Take your gun Yo puedo hacerle daño hasta tus muertos Primo Ni tú ni yo pueden conmigo Estoy hablando con mi abuela y no con Dios le pido Que cuide a mi hermano y que ilumine mi camino Loco estoy hablando con mi abuela y no con Dios Tranquilo Porque yo ya aprendí a darle forma al destino D-d-d-d-derra fenomenon Cuántas balas para tan poca puntería Tú don't even know the hand F-f-f-fots I came to bring Once again D-d-d-derra fenomenon Cuántas balas para tan poca puntería Tú don't even know the hand F-f-f-fots I came to bring Once again D-d-d-d-d-d-d-d